Los astronautas chinos han regresado con éxito a la Tierra tras pasar 33 días en el espacio. Veamos los detalles de su regreso. Sanos y salvos. Jing Hai Peng, de 50 años, y Cheng Dong, de 37, han finalizado su misión de un mes de duración en el laboratorio espacial Tian Kong II, completando así su mayor estancia en el espacio por astronautas chinos. Duyong, se sienta bien. Duyong, se sienta bien. Me propongo anunciarles que la misión espacial Tian Kong II y Shenzhou-11 han sido realizadas con total éxito. La nave espacial tripulada Shenzhou-11 aterrizó en la Tierra a las 2 horas 7 minutos hora de Beijing, el viernes en Mongolia interior. Se enviaron ocho helicópteros para poder encontrarla en el vasto desierto Gobi. La búsqueda duró alrededor de 10 minutos. Los equipos médicos entraron a la cápsula y anunciaron que ambos astronautas se encontraban en buenas condiciones físicas. A través de los esfuerzos actualizamos todavía más la seguridad y confiabilidad del sistema para ofrecer una mayor seguridad a los astronautas. Esta es la principal intención y requisito de nuestro trabajo. Hasta el momento, China ha llevado a cabo seis misiones espaciales tripuladas. Todas ellas han tenido éxito. Con la misión Shenzhou-11, el país ha dado un paso significativo hacia la construcción de una estación espacial, lo cual se espera que ocurra alrededor de 2022. Si esto tuviera éxito, se trataría de la única estación espacial de la humanidad por ese entonces, pues la actual Estación Espacial Internacional se retirará en 2024. CCTV en español.